Levanto mis ojos a los montes ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor Que hizo el cielo y la tierra No permitirá que respale tu piel Tu guardián no duerme ni reposa El guardián de Israel Levanto mis ojos a los montes ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor Que hizo el cielo y la tierra El Señor te guarda a su sombra Está a tu derecha De día el sol no te hará daño Ni la luna de noche Levanto mis ojos a los montes ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor Que hizo el cielo y la tierra Señor te guarda de todo mal Él guarda tu alma El Señor guarda tus entradas y salidas Ahora y por siempre Levanto mis ojos a los montes ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor Que hizo el cielo y la tierra El auxilio me viene del Señor El auxilio me viene del Señor